El día que un ángel se me fue, partió con ella una parte de mi vida y se quedó también conmigo en el fondo de mi alma su existencia. El día que mi madre se me fue, quedé huérfano también de sus consejos, ausente de su amor y su ternura, vacío por dentro y por fuera. El día que un ángel se me fue, lloré desconsolado su partida, morí con ella en el dolor de mi silencio y en el frío criminal de mi tragedia. El día que mi madre se me fue, pretendí retroceder el tiempo, hacer lo imposible para detenerla, pero nada es tan grande como la impotencia y maldije mi frágil condición humana. El día que un ángel se me fue, no hay tronos ni coronas en la tierra, lo que más quería y lo que más amaba ya no está aquí para contar con ella. El día que mi madre se me fue, perdí el miedo de enfrentarme con la muerte, perdí el temor de recluirme en mis tormentos, perdí el susto de internarme en mis congojas. El día que un ángel se me fue, los aromas de la vida son distintos, los colores de mis días son sombríos, los momentos son eternos en el frágil candil de mis recuerdos. El día que mi madre se me fue, me siento en el umbral de mis recuerdos, me pierdo en la faz del firmamento y dibujo en mi ilusión su rostro. Desde el día que mi ángel se me fue, sangrante el corazón palpita, sediento de su amor espero, inquieto en mi dolor y en mi quebranto. El día que mi madre se me fue, entendí la razón de mi existencia, entendí cuán pequeña y fugaz es mi vida, entendí el valor del perdón y del amor verdadero. Desde el día que un ángel se me fue, mis ojos la buscan donde quiera, mi rostro ya no tiene sus caricias, mis oídos ya no escuchan más su voz. Mis manos ya no pueden abrazarla. El día que un ángel se me fue, el sol ocultó su esplendor entre las nubes. El viento danzó, una triste canción en los follajes. El tiempo se detuvo en mi memoria, el día se hizo eterno y la noche tan profunda e infinita. El día que mi madre se me fue, yo la vi en el fondo de mis párpados, la sentí tan adentro de mi alma, la escuché que me hablaba tiernamente, la sentí acurrucarse entre mis brazos. El día que mi ángel se me fue, las palabras no tenían ya sentido, todo se esfumó delante de mis ojos, mis sueños, ilusiones e ideales, mis razones para estar alegre y ser feliz. El día que mi madre se me fue, se rasgó mi corazón en mil pedazos, mis sentidos se nublaron por completo, mis manos y mis pies se estremecieron, mis labios gritaron de dolor inconsolable. El día que mi madre se me fue, se fue también con ella mi existencia. El día que mi madre se me fue, 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 se me fue. ¡Gracias!